Es el Centro de Rehabilitación Física Iraní, inaugurado en julio de 2015 con el propósito de brindar servicios de calidad en terapias neurológicas de rehabilitación y lenguaje. Se instala en el país gracias a un proyecto de cooperación entre el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y el gobierno iraní. Mi hijito es un niño que me nació de seis meses, es un prematuro extremo. Lastimosamente a él se le diagnostico una parálisis cerebral. He visto un trabajo que se puede hacer en equipo y quedan con calidad. El centro cuenta con modernas instalaciones, equipos de última tecnología y personal capacitado que garantizan una óptima atención. La idea de la rehabilitación en sí no es solo dejar o atender varios pacientes a la vez, sino dar una atención personalizada. Es muy buena la atención de aquí, son muy amables a diferencia de otros lugares. También realizan chequeos médicos en otras especialidades como audiología, ginecología, urología y pediatría. Hansenilmoy es uno de los centros más equipados en tema de audiología y a su vez dentro de un mes se va a inaugurar la área de oftalmología. Su accesibilidad está enfocada principalmente a personas con limitaciones económicas. Vale, comandante, nosotros tenemos muchos pacientes que según la capacidad de pago nosotros le cobramos. Esto es el sato de tabla, no es lleno. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 19 horas. Caterina Betancourt, bien informado.